¿Qué es la Comunicaciones? Para impedir y poder sensibilizar a los diputados federales para que no puedan rechacer esta iniciativa de ley federal, esta iniciativa de ley federal de trabajo, estas reformas que para nosotros, para Andrés Manuel López Obrador y para el Partido de Trabajo, retroceden los años y años que los trabajadores hemos luchado para tener los derechos. En el viernes nos tomamos la antigüedad, se habla con un pretexto que dice el gobierno federal, que los recursos de México cada vez son más difíciles para poder pagar esta novedad de los trabajadores. Que el país es de jóvenes ahora, que en 10, 20 años estos jóvenes serán en 30 años los viejos del país, por lo tanto no tendrá la capacidad financiera México, los gobiernos y el gobierno federal, pensando en el futuro, que poder pagar la antigüedad de todos los millones de mexicanos que en 30 años tenemos que pedir la antigüedad. Así que vamos a perder la antigüedad, se rompe la vida del trabajo, debilitando el sindicato. Esto también es delicado porque los sindicatos que realmente son de lucha, que defienden los derechos laborales, van a quedar totalmente debilitados. El día de mañana, jueves 14 de abril, partimos a la Ciudad de México a la Cámara Federal, con más de 30 autobuses, pondremos más autobuses en servicio de la ciudadanía. Habrá en Catedral, desde las 6 de la mañana, para salir a las 7 de la mañana. Habrá en Catedral, en Cuernavaca, en el centro de Zócalo de Cucutla, en Cuautla. Estos tres camiones estarán desde las 6 de la mañana, esperando a los ciudadanos, hasta las 7 de la mañana. Parten a las 7 de la mañana a la Ciudad de México. Independiente, iremos, por supuesto, en cada barra, con el sindicato de las MED, sindicato de los regionistas. Iremos, ¿verdad?, con la Militancia y el Partido del Trabajo, los agentes de todo el Estado. Y haremos la caravana a la Ciudad de México, donde esperamos tener reconocimiento solamente al partido de 30 autobuses. Más de 1.300 compañeros, a defender la lucha laboral de los trabajadores y a apoyar a nuestro presidente. Más de 1.300 compañeros, a defender la lucha laboral de los trabajadores y a apoyar a nuestro grupo de los trabajadores y a apoyar a nuestro grupo de los trabajadores.